¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi tierna pasión Serías de mi alma el más rico te escondo Serías el dueño de mi corazón Serías de mi alma el más rico te escondo Serías el dueño de mi corazón Ahí vemos a la abogada Cintia Ordóñez Ella es la nueva jefa política del cantó metal Está aplaudiendo justamente a la comparsa A las danzas de San Juan Ahí vemos a Gaulíncio Ortega Ahí vemos el popular Gaulíncio Ortega Vemos la presencia de Pancho Castro Francisco Castro Él es el presidente de la Junta Parroquial de Zapotal Sería este caso, sí, Zapotal Actividades de la Parroquia Chacarita En su cuarto aniversario de Parroquia Gracias a los medios de comunicación Ya presentes con nosotros ARTV Televisión por Internet Y Radio Suprema Javier Lucas La escuela fiscal mixta 7 de febrero Es una de las primeras instituciones educativas Esta es la parroquia Chacarita Aquí vemos la escuela fiscal mixta 7 de febrero Del recinto pasaje A Vemos ahí justamente cargando Vemos la presencia De la niña que lleva justamente el porte estandarte Vemos a la guapísima Cachiporrera A la guapísima Cachiporrera Vemos tan impecable Esos uniformes Tan hermosísimas Vemos con qué emoción Queda le ganamos acá La presencia De la unidad educativa Mocache La unidad educativa Mocache Ya está desfilando Con las principales arterias De la parroquia Chacarita En su cuarto aniversario En su cuarto aniversario De parroquializaciones Viva la unidad educativa Mocache Viene justamente el cantón Mocache Ellos vienen a desfilar A darle esa emoción Esa alegría Vemos bien motivada La chica es impecable Muy motivadísima Una sola mano Vea Vea Una sola Ahí vemos a las estudiantes De la unidad educativa Mocache Están rindiéndoles un justo homenaje A la parroquia Chacarita En su día Cuarto año de aniversario Viva Vemos a la gatita Ahí vemos a la gatita Muy emocionada Muy contenta Muy feliz La chica de los ojos azules Vean esos ojos de Mocache Vean esos ojos de Mocache Vienen acá A desfilar En las principales arterias En las principales arterias De el sector de Chacarita Vemos que emoción Que alegría Vemos que es impecable Que movimiento Dios mío Que movimiento Las chicas Las estudiantes De la unidad educativa Mocache Que rinden un justo homenaje A Chacarita En su día clásico Viva Chacarita Viva en su día Ahí vemos a las autoridades Ahí vemos a las autoridades Vamos a ver El número que van a hacer En este momento A ver si me ayuda Carlos Vamos a ver Ese es un número importantísimo Frente a las tribunas principales Ahí están las guapísimas Ahí está la destreza La destreza La emoción Saludando a las autoridades Un fuerte aplauso Ahí vemos con que alegría La resistencia que tienen las chicas La resistencia que tienen las chicas Ahí la vemos Ella es la chica Mabel Mabel Vemos Mabel Muy contenta Mabel Muy feliz Mabel Ella es una de las chicas Que más se mueve En este momento Que está rindiendo justamente De homenaje El cantón Perdón La parroquia Chacarita Ella luce muy hermosa Muy guapa Muy contenta La chica que más Vemos Yo creo que ellas son barcelonistas Porque están muy emocionadas Ellas no son emelecitas Ellas son barcelonistas Creo por la risa Lo dice Mabel Ella es 100% barcelonista Qué emocionada Qué contenta Qué lindo se ve Renino es un justo homenaje En este día especial A la parroquia Chacarita En su cuarto aniversario De vida parroquial Se despide Y a Mabel A Mabel Parraga Ella no Kevin Cómo te sientes Mabel Cómo te sientes Me siento muy emocionada De estar aquí en Chacarita Celebrando su aniversario Muy emocionada De estar con mi institución Aquí desfilando Gracias Un beso grande Un beso grande Chao Ahí la veamos Fechamos a la guapísima A Mabel Parraga Una de las chicas Que más se ha movido Justamente en este día Es preciso Una fecha adecuada Donde rinde justamente El homenaje A esta fecha Importantísima Como es Chacarita Su cuarto aniversario Su cuarto aniversario De parroquialización El movimiento Lo dice todo Por eso Viva Chacarita En su día Muy pronto también Bueno Las fiestas de Moscache Ya pasaron Pero bueno Un saludo bastante grande A la gente de Moscache Incluso a la unidad educativa Moscache Que vienen a rendirle Justo homenaje A la parroquia A la parroquia Sacarita Atento Mayrita Ahí vemos el movimiento Vea Que linda esa chica Que alegría Que ese uniforme Impecable Rindiéndole un justo homenaje En este día Tan especial Fuerte los aplausos Que se escuchen Ahí vemos Nuevamente la vemos A Mabel Que linda Mabelita El aplauso Del público Que no se hace esperar Que alegría Que emociones Como la gente Se ha volcado En las principales Arterias Ahí vemos también La presencia De Gabriela Ahí vemos también A la guapísima Gabriela La Gabriela Es la chica De los ojos azules Ahí está Gabi Gabi Estudiante De la unidad educativa Mocache Y vienen los aplausos Del público Las autoridades Aplauden Aplauden A la unidad educativa Mocache Ahí vemos Que emocionados Las autoridades Aplaudiendo A la unidad educativa Mocache Que rina en homenaje En su día clásico Como se siente Don Aurencio Como se siente Don Aurencio Ortega Ahí la vemos Está bien alegre Muy contenta Muy felices La estresa La alegría La emoción Ahí también Me muestra la luna Ese corazón Simboliza algo Ese corazón Un corazón Simboliza algo ¿Qué significa Ese corazón? ¿Qué significa El corazón? El amor El amor Dice que el amor Eso significa El amor El corazón Que está justamente En este momento Propicio Vemos que las chicas Se mueven Al ritmo De las festividades De parroquialización Es bien Qué hermosísima Qué movimiento Ahí escuchamos Las liras Mabelita Es la que más Se mueve Mabelita Sí Sí Mabelita Mabelita De las marxas Mabelita Mabelita Ahí vemos Qué alegría, qué emoción Vemos un corazoncito feliz Qué emoción Ahí vemos a Nicole también Vamos a Nicole, Nicole Ahí vemos a la guapísima Abel Vemos el grupo, esto es una forma de feliz Fuertos los aplausos, que se escuchan los aplausos Ahí están los aplausos de la gente Bonitos ojos Saluda a tu gente Bueno, les deseo un feliz día A esta parroquia Que ha sido muy Muy hermosa Esta parroquia es demasiado hermosa Nos han recibido bien, gracias Y bueno, nosotros la dejamos bien en alto Y ahí les habla, Carolina Flúas Una de las estudiantes de la Unidad Educativa Mocache Y estamos muy agradecidos por esto Qué día Chacarita Venga Chacarita Ahí están los nudos de la casaca roja Los héroes del silencio Señores del benemérito cuerpo de bomberos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola Señor ¿Qué es eso? ¿Qué se hace? Dos guapísimas chicas de aquí, de la del sector ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Zulay Hola, Zulay, ¿tu apellido? Izquierda Zulay Izquierdo, ¿qué te parece en las festividades? ¿Qué te parece la parroquia de Chacarita que cumple su cuarto aniversario de parroquialización? Bueno, pues lo que estamos aquí, estamos felices de que Chacarita cumpla su cuarto año de aniversario Y que sigan continuando con las obras Muy bien, un saludo pronto a tus familiares Un saludo para la familia Izquierda Muy bien, vamos a comenzar con ella, ¿cómo te llamas? Helen Sánchez ¿Qué te parece la fiesta en Chacarita? Muy bien, muy bonito Espero que, como dicen mis amigas, sigan con sus obras cada vez mejor y tengan mejor organización también Repite tu nombre Helen Sánchez Chao, Helen Perdón Chao, Helen Sánchez Don Abencio Ortega, más conocido como Don Gabo Don Gabo, bienvenido para RTV, para Radio Suprema ¿Qué le parece la gente? ¿Qué le parece las festividades? Y nos va a ver un poquito qué tal el apoyo del alcalde, qué ha hecho por usted Gracias compañero periodista, gracias a mi Dios por habernos permitido estar juntos Estamos trabajando con Patricio, estamos llegando así al campesino como yo se lo pedí Que el campesino, si le das un dinero lo recibe, si le das una comida también te la recibe Pero si le das una guardarraya en su finca, no se olvidará nunca jamás en la vida Porque entra día a día, noche y día a sus trabajos y eso es lo que le vale al campesino Sentirse orgulloso tener una guardarraya ahí en la estrada por un alcalde, por un presidente de las juntas parroquiales Por un, como se dice, Marquito Troya que también nos ha apoyado, como la prefectura Entonces estamos orgullosos y que a toda nuestra gente le deseamos felicidades para que en este día siga la fiesta Segundo los estudiantes de la unidad educativa Mocache, ¿cómo te llamas mi hermano? Mauricio Mauricio, ¿cómo te sientes con esta festividad de Chacarita? Me siento muy alegre a venir de visitante para acá y disfrutar las fiestas aquí Veo que tienen reporteros Sí, son mis fans que vienen de Mocache mismo ¿Ya te parece político? Sí, ya el próximo año vamos a lanzar alcalde y Dios quiera y para salir Vamos a entrevistarla ahorita, Mabelita, ¿cómo te sentiste en el desfile? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy emocionada de estar aquí en la parroquia Chacarita Chévere, ¿cómo te llamas tú? Bueno, mi nombre es Liz Tectarira, muy orgulloso de estar aquí en este pueblo En esta parroquia Chacarita y muy orgulloso de representar nuestro cantón Mocache Me doy cuenta que las chicas de Mocache son hermosas, ojo, café, gatitas, hermosas, todas son muy lindas Vamos a hablar con la licenciada, la licenciada Vamos a hablar con la licenciada, ¿cómo se llama la licenciada? Violeta Pallo Almache Violeta, ¿qué le parece la invitación que le hizo a las autoridades y especialmente rendirle un justo homenaje a este bello sector? Muy agradecidas de la invitación que nos ha hecho de aquí de la parroquia Chacarita En la cual le hemos venido a rendir homenaje en su cuarto año de aniversario Muchas gracias Muchas gracias, muy amable Vamos a conversar con la reina A ver si la reina me ayuda por acá A ver reina, ¿cómo se llama la reina? Roxana Briones A ver Roxanita, ¿qué le parece especialmente esta fiesta? Cuarto año de aniversario de parroquialización Muy buena porque así damos a conocer nuestra hermosa parroquia ¿Algún mensaje positivo para la gente, para los propios extraños que se han dado cita especialmente a esta fecha? Primeramente agradecerles por la visita que nos hacen y seguir los que sigan invitando para que sigan viniendo a nuestra parroquia Espero que vea RTB y Radio Suprema FM Claro que sí Gracias, muy amable Gracias con la guapísima virreina de la parroquia Chacarita 2015 La chica que se ganó el aplauso, especialmente la alegría del público cuando fue elegida Corazón, ¿cómo te sientes y cómo te llamas? Yo soy Lincaterina, bueno me siento muy feliz de ser virreina de la parroquia Chacarita Ya que es un honor por los cuatro años de la parroquialización Qué bien, algunas palabras positivas para la gente de la parroquia y para las autoridades que están trabajando por el sector Bueno, pues que sigan disfrutando, que bueno, sano y ayudar a todos, muchas gracias Gracias también a la abogada, muchísimas gracias a la abogada Eliana Morán Chacarita está comiendo el cuarto aniversario de parroquialización ¿Qué le pareció la gente, la multitud que se volcaron a las principales arterias? Bueno, contento por poder festejar, por poder donar un abrazo con todos nuestros hermanos de Chacarita Hoy en este día que cumplen cuatro años de parroquialización La verdad, contento, el año pasado no pudo estar por una gestión y compromiso que tuvimos que hacer En beneficio de nuestro cantón Pero bueno, hoy estamos compartiendo Sin duda nos hubiese gustado ver a más instituciones educativas participando Pero bueno, hemos dado todo el apoyo y todo el respaldo a Chacarita ¿Qué le parece el agradecimiento a la gente por la obra que viene por el estadio? Por la cancha, especialmente a la parroquia Bueno, obviamente la gente es agradecida por lo que se le hace Pero para eso nos eligieron, para eso estamos Más que una plaga, cualquier reconocimiento Más bien es un reconocimiento a Chacarita Un reconocimiento a cada uno de ellos, a cada uno de los agricultores, agricultoras Que hacen un trabajo esforzado todos los días para mantener sus tierras Señor alcalde, ¿cómo está el apoyo para el presidente de la república En esta situación que atraviesa el país? Bueno, creo que Ventana, desde nuestro punto, lo apoya el presidente Un presidente que nos está dando todo el apoyo, todo el respaldo Nuestro apoyo y nuestro respaldo a él, a la revolución ciudadana, a su gobierno Por la situación, estamos con el presidente, estamos con él Se lo hemos manifestado, Ventana está con la revolución ciudadana El comisario, con el comisario nacional, Sócrates La Rosa Gracias licenciado por la entrevista Hoy justamente cumple cuatro años de licenciación en la parroquia de Chacarita Estamos aquí, presidente, aquí con todas las autoridades Incluso ha venido la representante, la gobernadora Como es la abogada Elena Morán, intendenta de policía del cantón Y que sigan adelante, muchísimas gracias Orgullosamente contenta por estar aquí Celebrando el cuarto aniversario de la parroquialización de Chacarita Y desearles realmente mil bendiciones ¿Algún mensaje final para los moradores de parte de la gobernación? Bueno, que cuestiones disfruten, pero todo sanamente Sin estar bailando hasta muy tarde Que solamente lo permitido es a las dos de la mañana Gracias, amigo